El pasado jueves 6 de octubre en el South Beach Restaurant de Manhattan se llevó a cabo una conferencia de prensa del reconocido bachatero Zacarías Ferreiras previo al gran concierto este sábado 8 de octubre en el United Palace. A continuación les dejamos imágenes de lo que se vivió antes de esta rueda de prensa. La bachata tiene un nuevo rey y ese rey es Zacarías Ferreiras. ¡Mujeres! ¡Una bulla, mujeres! ¡Mujeres! ¡Una bulla, mujeres! ¡Viene acercándose! ¡Viene acercándose! Cabe destacar que este día Zacarías Ferreiras también fue coronado como el nuevo rey de la bachata a lo cual él dijo que no se sentía ser más que nadie que si lo querían coronar, rey de la bachata que lo aceptaba. Muchísimas gracias. Gracias por venir. ¡Venido! ¡Antes del tiempo! Zacarías Ferreiras, soldado y unere palas. Eso lo catalogue. Aquí está su trono, mi jefe. Gracias, gracias. Bueno, yo soy de ustedes, ustedes lo saben hace mucho tiempo, desde que comencé a cantarles mis canciones a todos ustedes, a toda mi gente. Además, quiero decirles que estoy súper agradecido de todo el mundo, de toda la gente que hasta el día de hoy me ha dado tanto afecto, tanto apoyo y tanto cariño. Pero no siento ser más que nadie, más que otros artistas, porque cada artista tiene su trayectoria, su estilo, su éxito bien ganado, que se lo merece. Y esos artistas, por ejemplo, como Romeo, merecido. Yo lo felicito de todo corazón. Me siento tan contento de su éxito, porque ha sido una persona, un artista que ha trabajado para eso. Luis Vargas, lo llaman el rey supremo también. A Romeo lo llaman el rey también de la bachata. Si ustedes me quieren coronar como un rey, yo estoy de acuerdo. Yo no creo que ha llegado el momento de yo poder decir que estoy realizado. Me hacen falta muchas cosas para aprender de la música. Quisiera ser un mejor cantante, poder cantar mejor, para poder así, poder, qué sé yo, poder dar lo mejor de mí siempre en un escenario público. Quisiera aprender más, para poder dar más, más en mi música, más en mi trabajo, a todo este público que me ha querido. Ustedes saben que cuando vamos a un club, nos limitamos al escenario que está, bueno, que tiene ya como estándar para todos los artistas que se presentan en ese lugar. Pero la noche del sábado, en el Teatro United Palace, nosotros tenemos un show diferente. Hay un equipo de trabajo que se ha encargado de hacer un montaje especial para el público que vaya. También nosotros vamos a hacer un recuento de toda la trayectoria mía, de canciones que a veces por falta de tiempo no puedo cantar en un show. Entonces esperamos en esa noche que todo el mundo se sienta contento y ha sucedido. Vamos a cantar la canción Diez Segundo, que es una canción nueva. Y todas mis canciones. Yo sé que va a ser una noche bien especial. Entonces, pienso que ya en un mes lo tenemos listo, mi nueva producción para todos ustedes. Es como devolverle el apoyo buscando las mejores canciones para siempre poder conectar con el corazón de la gente. Y tratando de nunca quedar mal cuando me anuncian en un show siempre ir. No defraudar mi público. Siempre tratando, no porque somos perfectos, pero tratando de tener también un comportamiento un poquito, si se puede decir, dentro de las normas. Y para todas sus fans que querían saber si Zacarías Ferreira está casado o soltero, déjenme decirles que se encuentra soltero, pero ya tiene novia. Me imagino que se enteraron de que con mi primera pareja hace alrededor de cuatro o cinco años hubo una separación. me divorcié hace cuatro o cinco años más o menos.